Que en algún momento se pensó en no hacerse, por la situación económica que estamos atravesando y esto es un espectáculo gratuito, festival gratuito, entonces era de analizarse. Gracias a Dios se pudo concretar, agradecerle a todos los artistas que nos van a acompañar esa noche del 24, son artistas todos locales de esta provincia, y es importante decirlo porque quiero revalorizar lo nuestro, creo que el espectáculo tiene que ser, y este festival tiene que ser en base a lo nuestro, en la semana de mayo, empezar a trabajar sobre eso. En algún momento en este festival, por ejemplo, nos visitó Versuit, que es un estilo de música, pero me parece que no hace a nuestra cultura, a nuestra tradición. Quiero volverlo a encaminar para como esto nació, un evento nuestro donde nosotros le podamos cantar a la gente, es una vitrina, una vidriera hacia el país, que nos puedan ver, así que bueno, estoy contento. Que puedan participar los estudiantes, que también ese día ponen fonda, pueden vender, tener su recaudación, es gratuito para toda la gente, así que están todos invitados, hay artistas muy reconocidos, con una gran trayectoria, así que muy contentos que al final se pudo concretar. Exactamente, lo venimos hablando con Claudio Mastandrea, de poder reforzar esa noche del transporte, dijo que no hay problema, obviamente a veces termina siempre siendo insuficiente, por la cantidad de gente, nos pasa a veces en el carnaval, que mucha gente por el tema del transporte va y viene, y a veces termina siendo insuficiente, hemos hablado, nos van a reforzar, así que decirle eso a la gente, que sepa que va a haber más frecuencia, más horario, para que puedan ir y volver. ¿En qué predio lo van a hacer? En el predio de Buen Retiro, es en la cancha de fútbol que está al frente del complejo, ya se está armando hoy el escenario, así que bueno, estamos la verdad que contentos, porque se pudo dar, tenemos artistas como los guitarreros, que son muy reconocidos, Mariana Carrizo, los Sausal, el cantor El Alba, Seba Lasquera, Contanza Martínez, los Juglares, tenemos muchísimos artistas reconocidos y muchos artistas nuestros, de nuestra localidad, que les vamos a dar la oportunidad de que puedan subir a un escenario, que se vayan fogeando y teniendo horas arriba del escenario, es importante.